Nosotros tenemos competencia dado que hay leyes que rigen y nos habilitan a poder actuar, intervenir, pero son leyes vinculadas al agua, es justamente la ley del agua y es la ley de glaciares. Claro, la ley de glaciares nacional. La ley de glaciares nacional y la ley del agua también en el mismo sentido, la ley del año 2002. Ahora, si evaluamos y nos ponemos a contemplar de forma integral el problema, también tenemos intervención o tenemos facultades dado que la ley general de ambiente también habla de principios de progresividad ambiental. Entonces en ese sentido es algo que nosotros evaluamos y por eso nos hemos manifestado, me he manifestado yo particularmente a partir de conversar con el presidente y estuvimos no solamente hablando sino reunidos también analizando la situación. Pero también hay que dejar claro, María Laura, y también para que los oyentes lo sepan, quien frena o puede frenar, como lo hizo en el día de ayer, la ley es el gobernador, porque la ley es una ley provincial. El gobernador sueldo la frenó, dice que va a haber un debate. La suspendió, la suspendió, no es lo mismo. La suspendió, no la derogó, pero por eso es el gobernador quien puede hacerlo. Ahora bien, después uno puede tener opinión porque la verdad que ante esta situación está el CONICET, están los cientistas sociales, están los científicos específicos del agua, es decir, están los biólogos, está el equipo que tiene el Ministerio de Ambiente, que es un equipo donde hay muchas personas realmente con formación y una gran formación, con grandes credenciales académicas. Y los estás escuchando en relación a la BAC, deben tener distintos puntos de vista. Claro, porque hay distintas posiciones, pero también es cierto que hay datos que son objetivos, que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, en el marco del cambio climático, que nos aqueja a todos y que nos afecta a todos, tenemos también reducción de glaciares producto del cambio climático, producto del calentamiento global. Esa reducción de glaciares, del volumen de glaciares, obviamente afecta al agua, a los metros cúbicos por habitante que tiene la provincia de Mendoza. Por tanto, Mendoza tiene dificultades con el agua. Es decir, tiene un estrés hídrico producto del cambio climático, pero también hay otras actividades que utilizan el agua, como en el caso de la industria vitivinícola. Exacto. Por lo tanto, la caracterización o el diagnóstico que tenemos del Ministerio de Ambiente es en relación a la dificultad que tiene Mendoza con respecto al agua. Pero es necesario y menester dejar claro esto también. Sí. La facultad de derogar esa ley es del gobernador. Es del gobernador de Mendoza. Al mismo tiempo, obviamente, el Estado Nacional y el Ministerio no se puede, no puede desconocer la situación y además tiene que también tener una postura, y bueno, nuestra postura es el resguardo del agua, porque si bien es un tema de los mendocinos, el agua es de todos. El agua es de todos. El agua es de todos. Y el agua está dentro del marco, el acceso al agua está dentro del marco de los derechos humanos, porque también el acceso al agua es un derecho humano.